Quiero balas y cadenas Quiero que suelten las velas Tengo sueños y desvelos Ya no aguanto este mareo Me llamo Nicolás Andrés Maíquez Tengo 30 años, aunque sinceramente nadie me cree Soy actor, cantante y con un 10% de bailarín En realidad soy actor básicamente que canta y después te baila Básicamente soy una persona que lucha mucho por lo que hace Que le pone mucho amor a todo lo que hace Yo intento todo el tiempo vencer las barreras Me cueste lo que me cueste Como que soy un luchador Me esmero mucho y trato de agotar todos los recursos Siempre hay más recursos para agotar Entonces si te las rebuscás Si te concentrás en lo que querés Siempre hay un camino alternativo Para llegar a lo que querés Soy una persona con mucho sentido del humor El humor me salvó de muchas cosas El humor es genial Y el humor es lo que más me gusta Llevar a cabo en mi trabajo O sea, me encanta entretener a la gente Quiero alas y cadenas Quiero que suelten las velas Tengo sueños y desvelos Ya no aguanto este mareo